No te fuiste, me quemaste mi jacal Tendiste fuego y naciste intencional Yo regresaba muy contento de tocar Contento de tocar, contento de tocar Porque maldito me dejaste a San Martín Mi retenido se quedó como un hollín No respetaste ni siquiera a San Martín Siquiera a San Martín, siquiera a San Martín Mi acolidión yo te llevaba el corazón Te llevaba más dinero y más pasión No dejaste tan ingrata decepción Ingrata decepción, sin grata decepción Desde entonces yo me eché a la perfección Desde entonces ya no hay fe, no hay ilusión Y ahora me llaman musiquito del talón 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 Musiquito del talón